A raíz de los constantes cortes del fluido eléctrico en nuestra ciudad y el malestar de la población, las autoridades de la provincia de Alto Amazonas con el presidente del Frente de Defensa de nuestra provincia participaron de una mesa de diálogo para tratar el tema del mal servicio que brinda la empresa Electro Oriente. De esta empresa concesionaria de Electro Oriente al ejecutivo, le estamos enviando un documento de memorial al presidente de la república, a la primera ministra, al ministro de energía y minas y a la directora ejecutiva del bodaje, que tiene mucho que ver en el tema Electro Oriente, porque esta oficina es la que ve las concesiones a nivel nacional, así como de Electro Oriente acá en Yurimaguas. Por esa razón, estamos pidiendo el cambio inmediato de esta empresa de Electro Oriente de la provincia de Alto Amazonas. Estoy seguro que toda la población está en ese mismo camino pidiendo eso, porque nosotros y la población ya no soporta más a esta empresa de Alto Amazonas. El alcalde de la provincia, Hugo Araujo del Águila, el gerente subregional, Johnny González Vázquez, el subprefecto provincial, Juan Luis Angulomori, y el presidente del FREDESA, Omar Páiva Reategui, fueron los encargados de llevar a cabo esta mesa de diálogo y responder todas las preguntas de los hombres de prensa que ahí se encontraban. Se quiere desarrollar una mesa técnica exclusivamente para el tema de verificación. Estaba programada una reunión que se había coordenado con el presidente del FREDESA y con el Ministerio de Energía y Minas, este día martes, pero el mismo ministro lo suspendió para después de enero. Ya los ministerios empiezan a salir de vacaciones a partir del día de hoy, hasta el 3 de enero. Entonces, pero de todas maneras nosotros vamos a permitir respaldando la iniciativa del FREDESA, un documento que de todas maneras ya es la empresa que el gobierno de la sociedad ganó y la instalada aquí en Minas, y que ha sido totalmente deficiente en los últimos años, debe de cambiarse. Debe de cambiarse porque ya no soporta más la población y no soportamos nosotros, como usuarios. No lo digo como acá, sino como un usuario más común y corriente de toda la población y más guía de alto razonismo. En estos momentos es una planta de reserva fría para contingencia, tiene una capacidad de 8 megavatios, es que le sacaron el encoril. Eso es, y eso tenemos que reunirnos inmediatamente con el viceministro, puede ser el día 4 o el 5 del 2022. Y eso vamos a ir a una delegación corporativa de acá, de Alto Amazonas, primeramente para darles la solución con estas plantas de reserva fría. Y luego estaremos ya encaminados a presionar al gobierno central que se empiece de una vez por todas esta convocatoria de esta nueva licitación para que llegue acá en Minas, una empresa responsable y una empresa que quiera invertir sus ganancias en beneficio de los usuarios de la provincia de Alto Amazonas. Eso compañeros, por el momento, y esperamos. Asimismo, tenemos un problema, no solamente el tema de la energía, el tema de Seda Loreto, compañeros. No es posible que cuando se va la energía eléctrica y Uribamas, el servicio de agua potable también se corte. Ellos tienen un motor diésel que sirve para contingencia. Cuando se va el servicio eléctrico, ellos pueden activarle inmediatamente y pueden seguir dando el servicio de agua, compañeros. Si el señor Romero ya está cansado o no quiere darles solución o no quiere trabajar, entonces que se retire y que no pasen coltados, porque desde ahora nosotros vamos a entrar también en el tema de Seda Loreto, mi querido compañero.